Música Yo soy Diabellénica Isidro Gaviria, tengo 23 años, soy artista del canal de Negros y Blancos, hace aproximadamente como autor 3 años, pero siempre he estado en este proceso del carnaval, ya que mi padre trabajó, ha trabajado durante toda la vida para el carnaval, entonces desde que nací he estado vinculado a este trabajo y a esto que hoy por hoy es mi vida. Los talleres eran un poco precarios porque se trabajaba en barro, hoy se tienen las carpas en las cuales las carrozas las arman, en ese tiempo era salir a los plásticos, salir a las calles, recuerdo muy bien que había las figuras o diferentes contextos de la obra y lo más importante era cubrir la obra con un plástico y no importaba que tú te mojes, que estés aguantando frío, entonces era un poco difícil. La parte económica también trabajaba con las uñas, porque los materiales que hoy se tienen no los hay, en ese tiempo tocaba trabajar en barro, se reciclaba cartón para poder hacer diferentes obras, entonces era un poco difícil y gracias a esos artistas de esa época tenemos lo que hoy conocemos como nuestro patrimonio, entonces también recordar a todos los artistas de esa época que han sido bastante importantes y que son parte de nuestra cultura. El trabajar para el carnaval es un gusto, ya hay chicos que trabajan conmigo que dicen ya quiero hacer individual, entonces digamos que así mismo, en ningún momento mi padre me puso alguna presión de decir sí, tienes que trabajar para el carnaval, siempre fue un gusto y fue un sueño, o sea, trabajar para el carnaval siempre fue, o sea, yo quería hacer carrozas, quería salir al desfile como autor, quería sentir eso, lo que sentían los maestros, quería sentirlo y gracias a la vida ya estamos en una modalidad muy cercana a la carroza, como es la carroza no motorizada y me siento bastante orgulloso de que con tan corta edad, de tan corto tiempo ya poder estar en esta modalidad. Siento una alegría inmensa poder llegar y demostrarle a la ciudad lo que se ha trabajado, han sido dos meses bastante fuertes en los que se ha tenido que trabajar duro, trasnochar, hay muchas veces que uno siente la presión de que ya va a llegar el día y de pronto uno dice, no, tal vez no alcanzo, tal vez sí alcanzo, pero o sea, es bonito poder llegar ya a ese día y la madrugada antes del día, o sea, es una connotación de un contexto muy bonito cuando uno baja con la obra y que ya ve que la obra está en la calle y ya la gente ya mira, dice, ah, estaban trabajando para el carnaval, es bastante especial esa salida y el montaje en sí de la obra, el estar ya en el lugar donde deben estar las demás obras, es un momento muy bonito de poder estar con los compañeros y que se vean todas las obras, estar reunidos y especialmente este año que habíamos pasado después de una pandemia bastante difícil donde todos los eventos se cancelaron, este fue uno de los también que se cancelaron y poder volver a reunirse y que todos los artistas vuelvan a expresar lo que sienten mediante las obras del carnaval es algo muy, muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!